Clásico no, clasiquísimo. Así es el aperitivo de hoy, pero no por ello monótono o aburrido. No confundamos conceptos. Nos jugamos esta ronda y esta también, a que no existe, salvo prescripción médica, ningún castellano y leones de pro que no haya hincado el diente a lo que hoy tenemos entre manos. Esto, esto y esto también tienen un origen común, un kilómetro cero llamado sus escofra de mosticus. Vamos, jabalí doméstico. Sí, queridos y queridas, hoy vamos a rendir homenaje al cerdo. Así, con todas sus letras. Esas mismas letras que dicen que de él se aprovechan hasta los andares, pero que también anuncian un final poco feliz para el marrano en cuestión cuando llega a San Martín. Bikini, castañuelas, secreto, presa, lagarto y hasta pluma. El mundo del cerdo es infinito y el equipo de producción del aperitivo ha buscado de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo más exclusivo. ¿Para qué? Pues para ponerle los dientes largos que hoy se han levantado un poquito revirados. Lo de hoy es un programa muy artístico. El arte arquitectónico, arte culinario, arte del maridaje y el arte de diferenciar a los gatos de las liebres. ¿Y todo para qué? Para casar unas castañuelas ibéricas con unas gambas, para unir el mar y la montaña, lo nuestro y lo suyo. No renunciamos a nada. Terraza, restaurante, tapería y barba. La lista de la compra muy sencilla. Háganse con un cerdo, va a ser lo mejor. Y ahora vamos a rebobinar y comenzamos. Sí, esta es la Plaza Mayor de Salamanca, el lugar más exclusivo de la ciudad para colocar una terraza. Aquí hay casi 500 mesas y casi 2.000 personas pueden disfrutar de un café, una cerveza, un vino o cualquier cosa que se les ocurra entre los medallones de sus arcos. La Plaza Mayor Charra es uno de los puntos calientes en cualquier ruta de tapas. Pero que nadie se agobie, que nosotros, al menos hoy, estamos solo de paso. Nuestro guía aperitivero nos espera para hacer un poco de turismo, pero sobre todo, para hacer un mucho de hambre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salamanca. Estamos en el centro neurálgico de la ciudad, de esta magnífica y bella Plaza Mayor. Y bueno, yo creo que esto es el comienzo de todo, ¿no? De toda buena ciudad tiene su centro. En el caso de esta ciudad, es esta magnífica Plaza Mayor. La verdad que está siempre hasta arriba, hasta los topes. Y seguro que si venimos a la noche va a estar todavía más llena. No hay salmantino que se precie que no pase una vez al día por el centro de su ciudad. Yo creo que al salmantino siempre le gusta de comer y además, como gente sana que somos, nos gusta comer bien, que es lo importante. Yo soy Ricardo Sánchez y soy el propietario del restaurante Jamón Jamón, que lo tenemos aquí al lado. De hecho, os vamos a enseñar porque estamos justo al lado donde nos encontramos, de la Plaza Mayor, estamos en la calle de la Rúa. Yo creo que por la hora que es ya lo que marca los cánones es que nos tomemos un buen aperitivo, ¿no? Vamos a hacer un paseo. Atención, un poquito de historia. Esto que ven plagado de gente se llama la Plaza del Corrillo. Bueno, Plaza del Corrillo de la Hierba. Y que durante mucho tiempo fue un lugar temido por los salmantinos y visitantes, que no querían pisar este territorio fronterizo entre los dos bandos que dominaron la ciudad en el siglo XV. El bando de Santo Tomé y el bando de San Benito. Y ahora, dejemos que sea Ricardo el que nos cuente su historia personal. Como os había comentado, a 50 metros de la Plaza Mayor se encuentra nuestro restaurante Jamón Jamón. Como podéis ver, allí tenemos a la catedral al fondo y ahí estamos nosotros. Eso es lo que nos gusta, fijar un destino. Este es el Jamón Jamón, que para qué les vamos a mentir. Encuentra en el jamón su plato fuerte. Este es un lugar que desde su fachada no renuncia a nada. Restaurante, tapería... Estamos aquí en el restaurante Jamón Jamón. Como os dije, estamos en la confluencia de la calle La Rúa y la calle Sánchez Barbero. A escasos 50 metros de la Plaza Mayor y de la Catedral. ¿Por qué Jamón Jamón? Porque evidentemente el nexo de unión de lo que es nuestro restaurante con la gastronomía es el jamón y todos los productos del ibérico. Porque aquí el proveedor es Arturo Sánchez. Lo importante es que el nexo de unión de todos los platos, toda la carta, todo se ha desarrollado en base al cerdo ibérico. En diferentes cortes, en diferentes formas de cocción, en diferentes formas de cocinarlo, todo va unido en torno al cerdo ibérico. Da igual que nos tenemos un pescado, que nos tenemos una carne o que nos tenemos unas verduras. Siempre va a haber algo que esté relacionado con el mundo del ibérico de la mano de Arturo Sánchez. Aunque parezca sorprendente, en Salamanca no hay un solo establecimiento que esté dedicado al cerdo ibérico. Por eso, desde Arturo Sánchez tuvimos la visión de ser pioneros y de crear un establecimiento que fuera 100% ibérico, como nuestros cerdos. Lo que necesitábamos hacer era un nexo de unión entre lo que hacemos todos los días, que es elaborar jamones embutidos y carnes ibéricas con lo que es el mundo de la gastronomía. Con el cual también nos encontramos muy conexionados con muchos cocineros de bastante renombre. Este restaurante lo abrimos hace dos años y la verdad que la experiencia no ha podido ser más positiva. La verdad que hemos tenido una gran acogida, no solamente con el público local, sino también con el público de fuera de Salamanca e incluso público extranjero. Somos ya referencia en diferentes guías y desde luego siempre estamos señalados como uno de los sitios donde hay que ir un tubí de la gastronomía salmantina. Evidentemente no nos podemos ir de aquí sin probar un jamón 100% ibérico. ¡Vamos a ir! Si Ricardo dice que no nos podemos ir sin probar el jamón ibérico, nosotros le hacemos caso, que para algo es el que manda hoy. Y qué mejor imagen para empezar, que un jamón con nombre Arturo y apellido Sánchez. Ya estamos dentro del restaurante Jamón Jamón, pero cuando digo restaurante también digo tapería y también digo barra. ¿Por qué digo barra? Porque es una zona muy importante dentro del restaurante. Dentro de lo que es la barra tenemos una zona muy diferenciada, que es como no puede ser de otra manera, la barra del ibérico. Y digo ibérico con mayúsculas de Arturo Sánchez, un jamón de doble montanera de bellota, porque son cerdos que han estado dos años en el campo comiendo bellota, frente al resto de productores que solamente están durante un año. El resultado es un jamón elegante. El jamón tiene un color rojo muy característico debido a la hemoglobina. Tiene más hemoglobina que el resto, ya que es un cerdo que ha estado campeado durante dos años. Ha tenido mucho más trabajo. Poniendo en ejemplos como si yo me corto el brazo y se lo cortamos a rafanada. Los dos somos seres humanos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Pues esto es exactamente igual, pero desde el punto de vista animal. Jamón que hemos hecho con mucho mimo durante más de cuatro años en Guijuelo, con un punto de sal muy bajo. Y bueno, el resultado es este. ¿Qué hacemos aquí en el restaurante? Pues lo cortamos a cuchillo y lo disfrutamos. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Lo vamos a disfrutar dentro de nuestra extensísima carta de vinos. Primero, yo me voy a parar en un Jerez y en un Jerez muy especial para esta casa que es Sánchez Romate, ya que es un fino muy especial para nosotros. El vino de Jerez tiene una conexión tremenda con el mundo ibérico. Realmente es el tipo de vino que mejor le va al ibérico, porque es un vino que, por así decirlo, es un vino astringente y es lo que necesita un producto graso como es el jamón y como es el embutido. Eso sí, hay muchos tipos de Jerez y hay mejores combinaciones que otras con el jamón. Particularmente con el jamón nosotros recomendamos un fino o recomendamos una manzanilla. Con otro tipo de embutidos, como puede ser un chorizo, vamos a recomendar un amontillado. Incluso nos podemos ir a un palo cortado. Hemos sido realmente pioneros en incorporar una carta de Jerez realmente muy extensa, de casi 30 referencias, dentro de un restaurante de Salamanca. Esto es un hito, porque esto no existe. Miren cómo el cuchillo atraviesa el jamón, cómo el filo del acero crea finas lonchas de ibérico. Imagine por un momento que puede estirar el brazo, atravesar la pantalla y con sus manos, llevarse un pedazo de jamón ibérico a la boca. Pues no, estábamos hablando de vino de Jerez y de vino de Jerez vamos a seguir hablando. Nosotros somos un poquito, como dirían mis amigos los andaluces, somos un poco chuminosos. Siempre nos gusta dar la mejor atención al cliente y que el producto salga lo más reforzado posible. Es por ello que hemos elegido, para cortar el embutido y la paleta, vamos a elegir una Berkel. ¿Por qué una Berkel en otro tipo de máquina? Porque la Berkel es una máquina que corta manualmente el embutido. No es un motor que va rápido, revolucionado y quema la cara del embutido. No, nosotros vamos poco revolucionados y es como si cortáramos con un cuchillo perfecto todas las tajadas. Y como dice el refrán, quien parte y reparte, se lleva la mejor parte. Y venga, ahora sí ya ha llegado el momento que todos esperan en casa. Pero antes, queremos cumplir con la labor social que la televisión debe tomar. La nuestra de hoy es que nadie les dé gato por liebre. Tomen nota que esto es una lección de vida, un remedio contra los cuñados sabelotodo. Y quién sabe si un arma de conquista amorosa. El saber no ocupa lugar. ¿Cómo vamos a diferenciar un jamón ibérico cuando vamos a un restaurante? Un truco para saber un poco diferenciar un buen jamón ibérico de otro que posiblemente no lo sea. Vamos a fijarnos primero en el aspecto fisiológico. ¿Cómo debe de ser un jamón? Un jamón ibérico tiene que tener un tobillo, decimos aquí, muy fino. Y luego tenemos que ver que es estilizado. Es decir, es como si fuera una caña realmente fina de jamón. Otro aspecto que nos tenemos que fijar bastante es en el tocino del jamón. El tocino del jamón tiene que tener este color, tiene que estar estriado. Si está estriado y tiene este color, nos va a dar una pista de que el jamón, bueno, de que el jamón, de que el cerdo realmente ha comido bastante bellota. Esto es muy importante. Hago resumen. Lo que es la parte de aquí estilizada y lo que es la grasa estriada y de este color vamos a denominar más amarillo. Y luego ya nos vamos a la parte del corte de jamón. Dentro del corte de jamón tenemos que ver que realmente tenemos infiltración. La infiltración nos va a decir que la grasa se ha infiltrado correctamente en el músculo, que el cerdo ha trabajado lo que es en el campo. Y luego nos fijamos y tiene unos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son cristales de tirosina, que es un aminoácido cristalizado. ¿Qué es lo que hay que decir? En este caso tiene un punto bajo de sal. El segundo es que el cerdo ha comido bellota. Y lo tercero es que ha tenido una curación larga en el tiempo. Tiene, como he dicho antes, más de cuatro años y medio de curación. Un último punto, y se me olvidaba, es que para que sea ibérico tiene que tener el precinto de calidad que marca la norma. Nosotros, en Arturo Sánchez, hacemos cerdos 100% ibéricos, de doble montanera. Con lo cual, el precinto es negro. Bueno, pues como ya hemos hablado de lo que es la barra de restaurante, ahora vamos a hacer, y nos vamos a bajar a la cocina, donde nos está esperando Dani, el jefe de cocina, donde vamos a ver un poco una etapa, una elaboración, aquí bastante conocida, de nuestro restaurante Jamón Jamón. Sin duda el jamón es el producto estrella, pero ya les prometimos al comenzar el programa, que además de tapa, habría restaurante. Y todo restaurante que se precie, tiene que tener una cocina. Así que, como somos un programa que cumplimos lo que prometemos, antes de que llegue la publicidad, ¡a los fogones! Hola Dani, ¿qué tal? Buenas, hola. Bueno, os presento a Dani, nuestro chef y jefe de cocina, y alma mater de esta casa, de la cocina. Así que yo creo que nos va a hacer unas cosas, pues, que son santo y seña de esta casa, de Jamón Jamón. Y bueno, doy pie a Dani para que explique un poquito lo que vamos a hacer hoy. Bueno, yo os dejo con Dani, y vamos a empezar a hacer un poco las cosas, ¿de acuerdo? Hasta luego. Venga, hasta ahora. Yo empecé hace muchos años, bueno, yo dejé de estudiar con 16 años, y luego, bueno, pues, luego me fui a la mil y tal, y luego, pues, lo que tiene el... el que te diga tu madre, pues, o estudias o trabajas, a mí no me gustaba estudiar. Empecé un poco de camarero y tal, conocí jefes de cocina, y gente que me mostró el gusto por la cocina, y las cosas que... o sea, lo bonito que es este oficio, y así empezó todo. Pues ya va para 22, 23 años, o sea, que no es de ayer, vamos. Yo como cocinero, no sé, mi cocina se basa un poco en el producto, respetar los sabores, que sea una cocina visual, olfativa, o sea, que se pongan cuanto más sentidos tengamos, mejor. No es difícil, tampoco es fácil, la competencia es grande, porque afortunadamente en Salamanca el mundo gastronómico cada vez va más. También nos ayuda un poco, pues, a estar siempre en primera línea y intentar mejorar día tras día para intentar captar un público que cada vez demanda más gastronomía, y más... un público, además, que sabe cada vez más. Pues hoy, en primer lugar, os voy a presentar... Nosotros somos un restaurante que nos queremos caracterizar en Salamanca por tener el 100% ibérico. Primero os voy a presentar lo que es nuestro producto, que es un producto Arturo Sánchez, doble montanera. En vez de estar un año comiendo bellotas en el campo, disfrutando del campo los cerdos, pues están dos. El aporte de bellota es una mayor infiltración de grasa en la carne y una mayor jugosidad, por lo tanto, porque al haber hecho el cerdo más deporte, pues también se traduce en sabor. Mira, os lo presento. Esto es un secreto ibérico. Como se puede ver, la infiltración de grasa que hay es brutal. Esto en parrilla, o sea, es vuelta y vuelta, y lo comes y es pura jugosidad. Este sería el solomillo, más rojo, el distintivo del ibérico, porque la hemoglobina al hacer deporte, el cerdo colorea también la carne. Esto serían las carrilleras, una parte del cerdo que está muy en boga ahora y que aparte aporta muchísimo colágeno y son guisos con unas salsas súper potentes. Tendríamos la pluma, también súper roja, jugosísima también. Esto es de la parte alta del lomo. Y luego tendríamos lo que es otra pieza que se denomina lagarto, que esto es en el lomo alto, la parte de las chuletas de palo. Hay un pequeño lóbulo por debajo del lomo que es esta pieza. Esto suele pesar entre 120-140 gramos más o menos y esto es un espectáculo. Esto a la parrilla, o sea, yo cuando no se conocía esta carne, mi madre me ponía las chuletas con este trocito que he quedado y a mí es lo que más me gustaba. Ahora nos vamos a la cocina que vamos a preparar unas castañuelas. ¿Vamos a por ellas? Venga. Vale, pues vamos a empezar con un pochadito de ajo y de cebolla que vamos a rehogar a punto que quede más o menos rubio. Es importante que la verdura quede pequeñita para que suelte todo el azúcar de la propia cebolla que se vaya agarrando además al fondo de la cazuela. Esto no es malo. A ver, explícate. Cuando vemos que se va agarrando el azúcar al fondo de la cazuela, lo que vamos a hacer es mojar. Mojamos con un poquito de vino, un poquito de agua y esos azúcares los vamos recuperando al guiso y eso también es lo que hace un poco que la cebolla quede más rubia, quede más dulce y al fin y al cabo nos da una jugosidad extra al plato y una profundidad de sabor. Vale, ahora un poquito más de calor por aquí, un pelín más de calor por allá y esto ya tiene otro tono. Una vez que tenemos ya la cebolla rubita y la hemos desglasado, pues para que no se agarre todo el fondo, vamos a echar las castañuelas. Esto es, digamos, lo que son las mollejas del cerdo. Vamos salteando un poquito. En la zona de Andalucía las llaman castañuelas porque están justo por debajo de la carrillera y entonces al andar el cerdo hace clac, 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 clac. Entonces ese sonido parecido a unas castañuelas es lo que da un poco el nombre. Redogamos también un poquito. Esto antes de echarlo aquí lo hemos salpimentado. Y una vez que coge el color... Hay dos tipos de cocina, la de los tiempos y la de los sentidos y hoy parece que ha tocado el sentido de la vista. Bajamos un poquito el fuego para que no se nos arrebate y lo que hacemos es, con un caldito de gambas, bien espesito y bien concentrado, lo que vamos a hacer es mojar las castañuelas. No, no han escuchado mal y no nos hemos vuelto locos. Daniel ha dicho caldo de gambas. Y sí, eso es lo que está echando a las castañuelas ibéricas. Subimos otro poquito el fuego y le damos un pequeño hervor. En el momento que ya está todo hirviendo, lo que hacemos es bajamos el fuego y dejamos cociendo alrededor de una hora, hora y cuarto, más o menos. Siempre que tenga cantidad de líquido para que no se queden secas por encima y no se cuece. O sea, lo que no cubre el líquido no lo cuece. Entonces, tiene que estar siempre, tiene que estar siempre cubierta. Vale, le añadimos un poquito más de caldo. A la hora de probar los guisos, es conveniente probarlos siempre al final. Porque, porque esto tiene su punto, esto tiene su punto, reducen los sabores se concentran y lo que no queremos es que confundir un sabor fuerte o intenso con un sabor salado. Entonces, siempre rectificamos el sal y pimienta en el último momento. Un último golpe de fuego a las castañuelas, tres golpecitos de arte. Vale, una vez que ha pasado ya esta horita, horita y cuarto, horita y veinte, que le hemos dado a estas. Ya vemos que la salsa está espesita. Vale, vamos, seguimos moviendo y luego ya cuando las tenemos ahí a punto, las retiramos del fuego. El siguiente paso, vamos a freír. Como lleva caldo de gambas, esto es un poco un plato mar y montaña. Intentamos buscar, queremos que esto sea un restaurante que bote siempre por el ibérico y lo que intentamos es, con el tema de pescados, darle un punto ibérico también. Entonces, en el caso de las castañuelas, es un mar y montaña. Hemos hecho las castañuelas, como habéis visto, con la cebolla y el caldo de gambas y lo que le vamos a meter ahora es la parte del mar que le corresponde a la receta. Entonces, lo que vamos a hacer es, hemos pelado unos gambones, los hemos limpiado, los hemos limpiado bien y le hemos quitado la tripita de dentro. ¿Qué hacemos? Los introducimos dentro. Los hemos salado un poquito, poco, porque lo que va a coger es el jugo de este guiso y bajamos el fuego y ahí los vamos a ir haciendo. Por otro lado, ¿qué hemos hecho? Con la parte de las patas de la cabeza, lo que hemos hecho ha sido limpiarlas de lo que es los intestinos y hemos dejado lo que son las gónadas con las patas. ¿Qué hacemos con ellas? Las pasamos por harina. Esto sí que es elegancia al enharinar. Oye, que no mancha nada. Y las freímos con el fin de que nos aporte un crujiente en el plato, aparte que a la vista, pues es un espectáculo. Y luego de sabor está bueno, también es una manera también de aprovechar otra parte, otra parte de la gamba. Una vez que la vemos fritita y crujiente, la colocamos sobre un papel secante para que quede bien escurrida del aceite y ya está. Y como podemos ver, esto queda súper crujiente y luego en boca tiene un sabor súper potente amar, a gamba y luego tiene ese crack-crack que nos da el crujiente. En definitiva, un contraste de olores, sabores y texturas que, por supuesto, debe ser emplatado como merece. Vale, pues una vez ya confeccionado el guiso, lo que vamos a hacer es emplatar. Ponemos las castañolas en el fondo del del plato bien, bien salseaditas para que se vean jugositas. Vale, esto es un plato que olfativamente es la leche porque huele huele a gambas y luego también es un poquito el impacto de decir, Jolín, unas castañolas con el sabor a marisco que nos da la gamba y tal, o sea, la potencia en boca que tiene es brutal y luego también es un poquito un juego de texturas. La castañola es súper gelatinosa, la gamba cocida tiene su punto y luego terminamos con el crujiente de las patas de la gamba. Esto es un espectáculo total. Pues ya tenemos presentado el plato para el cliente, le ponemos la tapadera y ya queda listo para degustar un plato de jamón jamón. Reto superado. El jamón jamón ha conseguido honrar con honores a uno de los productos más nuestros, a uno de esos animales que ha formado parte de la vida de miles de familias. El jamón jamón demuestra que ser fiel a la tradición tiene premio, pero que también hay que saber evolucionar, que lo que nace bueno sigue siendo bueno y que como dicen ellos mismos, el tiempo no es un enemigo sino un aliado, solo hay que saber esperar. El tiempo y la naturaleza compensan con creces nuestra paciencia. ¡Gracias!